terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por su consiguiente a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana. Segundo, declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado de conformidad como está prescrito en el artículo dos veintiséis de la Constitución de la República del Ecuador. Tercero, el Consejo de Seguridad Pública del Estado recomienda al señor presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo incluso de las armas letales, de las armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano.